¿Presentas daños en tu imen y buscas una solución que sea efectiva, rápida y económica? Tenemos buenas noticias para ti. Con nuestros productos de Virginia Care, muchas de nosotras seguramente obtendremos la ayuda necesaria para confirmar la virginidad en la noche de bodas. Así que relájate, puedes resolver este inconveniente ahora. Lo mejor es que nadie sabrá que solucionaste tu situación con nuestros productos. Estos están hechos en Alemania con materiales de origen natural y no tienen efectos secundarios. Además, puedes usar nuestra línea de cuidado sin tener que asistir a un especialista. Estamos hablando de imen artificial, que consiste en celulosa autodisolvente relleno de polvo especial de sangre, el cual es exactamente igual al color de la sangre humana. Este imen artificial se introduce a través de la vagina con tus propios dedos 30 minutos aproximadamente antes del encuentro sexual, como máximo 2 horas antes. En el encuentro sexual, los componentes se disuelven completamente y se mezclan con el fluido vaginal, haciéndolos emerger como una pequeña cuenca de sangre en el momento adecuado y con la cantidad correcta. Para la reafirmación, te ofrecemos el Revitaliza 100. Este es un gel reafirmante el cual puedes aplicar una o dos semanas antes de tu momento deseado. Aplicando una vez por día antes de ir a dormir en la entrada vaginal y los labios, verás como los efectos se hacen realmente notorios en tu área íntima. Con estos dos productos podrás confirmar tu virginidad. Al mismo tiempo de que te ahorrarás mucho dinero, evitarás inconvenientes con tratamientos médicos y los resultados son 100% seguros y garantizados satisfactoriamente. Enviamos tu pedido sin cargos en un sobre muy discreto, sin referencia del contenido. El Delivery Express puede ser cargado como extra. Ordena ya a través de www.ivirginalyes.com